Contracorriente, sé diferente, libera ya tu mente Ir contracorriente, o donde va toda la gente Sé diferente, libera ya tu mente Compras un coche único, igual que el de los demás Llevas ropa original, clavada la de los demás Viajas a un nuevo paraíso, donde van todos los demás Y una nueva hipoteca, idéntica a la de los demás Son los peces muertos, siguen la corriente Es lo que suele hacer casi toda la gente Yo siempre nado en contra, lo hago desde crío Voy creciendo en la vida, remontando el río Con el agua de frente, haz como la trucha Que nunca ceja en su epeño, nunca dejará la lucha O quizás prefieras tú hacer como el salmón Que enfrentado aguas frías, cumple bien con su misión Ir contracorriente, o donde va toda la gente Sé diferente, libera ya tu mente Ir contracorriente, o donde va toda la gente Sé diferente, libera ya tu mente Unas zapatillas nuevas, cuando tienes zapas de más Comes comida basura, aún sabiendo que comes de más Hay que tener de todo, aunque tengas cosas de más Antes tiras lo que no quieres, quedárselo a los demás Muchas barreras te vas a encontrar en el camino Y según vayas superándolas forjarás tu destino Debes mantenerte firme y fuerte de mente La felicidad no suele llegar de repente Bueno dicho amigo, no te dejes llevar Por las modas consumismo son falsa felicidad Y en ti mismo no te importen los demás Si quieres ser como ellos, solo déjate llevar Ir contracorriente, o donde va toda la gente Sé diferente, y libera ya tu mente Libérala, 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 libérala ya Libérala, libérala ya Libérala, libérala Libérala, libérala, libérala ya Contra el corriente, ser diferente, el contracorriente, por donde va toda la gente, ser diferente, digo libera ya tu mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!